Esta fiesta del inmigrante nos sigue sorprendiendo con sabores, con cosas realmente muy ricas. Bueno, ¿con qué nos van a agasajar en esta noche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. En este momento te podemos agasajar con unas ricas empanadas árabes llamadas fatay o también puede ser kepi. El kepi se puede elaborar de varias maneras. En este caso nosotros la elaboramos al horno, pero se puede hacer frito, se puede hacer a la parrilla, en distintas formas. Una comida muy agradable, muy rica para dar. ¿Esto tiene algo de fusión o es receta original? Bueno, las recetas originales de nuestros abuelos se tratan de mantener, pero en algunos casos, como por ejemplo el kepi, que lleva algunos condimentos, como por ejemplo menta, y algunas recetas originales así, por ahí no son del gusto del paladar argentino. Por lo tanto lo adaptamos un poco, pero tratamos de mantener la receta original en todas las comidas. Por ejemplo el jaguarma, una de las comidas que originalmente se elaboraba con cordero. Allá en Oriente se elaboraba con cordero, pero acá se adaptó un poco a la tradición de acá y se elabora con lomo de vacuno o también se puede hacer con pollo, como en este caso estamos diciendo. Eso es lo que vimos, que este año hay una novedad con respecto a eso. El jaguarma de pollo, bueno, que también está despertando un furor impresionante y una cola tremenda. Sí, la gente viene exclusivamente a buscar el jaguarma, ya todos los años ya es una cosa increíble como la gente se ha acostumbrado a comerlo y está esperando que llegue la fiesta exclusivamente para comer el jaguarma. No es fácil prepararlo, ¿no? Porque tiene una técnica muy especial que parece simple, pero hay que tener una mano muy entrenada para que salga realmente como tiene que ser. Tal cual, sí, es así. El muchacho que en este caso nos prepara a nosotros los jaguarmas se dedica exclusivamente a eso y es como vos decís, tiene que tener una mano especial, sí, realmente. Contanos un poquito cómo es. Es la carne, se la mezcla con qué otras cosas y va sobre un pan, ¿no es cierto? Claro, es el pan árabe, el pan justamente está preparado exclusivamente para esa comida, para ese jaguarma, que vendría a ser un sándwich. Se prepara con distintas ensaladas y se le va agregando la carne y, bueno, lo va longeando, entonces van quedando en tiritas y con todos los jugos de la carne, más los condimentos que ya posee la carne y entonces es como sale un sabor especial. Y como todos los años la colectividad vasca también con su especialidad que no puede faltar, ¿cómo les va? Lógico, ¿cómo les va? Este es la chichorra. La chichorra es el chorizo que se hierve a la sidra en olla negra y después se lo pone acá en este plato conjunto con tomate, cebolla y morrones rojos y verdes, todos cortaditos. Y ahí esto se hace nada más que con el jugo del tomate, de la cebolla y el morrón. Y eso se pone en un pan de hamburguesa junto con la pipirrada, que es esta salsa, y el chorizo por la mitad. Después tenemos la cazuela de pollo a la vasca, que es pechuga de pollo, todos cortaditos con morrones, cebolla, puerro y cebollita de verdío, morrones y champiñones. También choclos y arvejas. ¡Ca la amore va a cimmo y ne, y con l'erba fresca, fresca, quante vas se da, ya da! Si ven ese cuta en campagna, quante cosa volís se va, que su cuore me sbatte fuerte, no me fa que yo a ragionar. Si su cuore me sbatte fuerte, no me fa que yo a ragionar. Y va a esta sexta boca a noche, si capilla a pello dada, y más te facís esposa, tú como te amarré, da. La bandara, la bandarella, tú si bella que una estrella. La bandara, la bandarella, tú como te debo esposa. La bandara, la bandarella...